Bueno, buenas noches, bienvenidos a lo de hoy porque quiero, hoy lo hicimos acá abajo porque era bastante la gente que iba a estar en el panel y yo creo que arriba no cabían, entonces por eso nos hicimos aquí abajo hoy jueves, normalmente lo hacemos en la mansarda. Yo lo voy a presentar rápidamente y lo dejo ya a ustedes, porque el tiempo es de ustedes, entonces como siempre, invitarlos a lo que hay el próximo mes, el próximo mes es el último mes del hoy porque quiero el año, descansamos diciembre y enero, entonces en noviembre arranca la cosa así, el día 31 de octubre viene Lina Higuita, que es doctorada en química, ese día es el día del químico, si no estoy mal, y se llama química o brujería, les pregunta, ¿química o brujería? Eso es el 31 de octubre, yo no sabía que era el día del químico. El día jueves viene Estefani Montoya, que es abogada y tiene experiencia en relaciones sociales con conversaciones conmigo misma sobre el poliamor, eso es lo que habrá el día jueves. También recordarles que lo doy porque quiero hoy de aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno tiene calcomanías para que ustedes se lleven y el otro es el del aporte voluntario, el más grande obviamente. Y bueno, ya por último para dejarlos con la charla de hoy, pues agradecerles a todos, ellos están por acá por la ciudad y el país, se llama Estereotipos Culturales, son un grupo de estudiantes extranjeros en Colombia y hablando en español. Elena de Brasil, Elena de Alemania, no me quiero equivocar con los apellidos, Antonia de Suiza, David de Italia, Matilde de Portugal, Roxanne de Francia y Sara de la local. Muchas gracias y un aplauso para ustedes. Bueno, hola a todos, bienvenidos, gracias por venir, yo soy Sara, al local. Y bueno, quería daros la bienvenida y contarles un poquito por qué estamos aquí. Parte de esto es resaltar las diferencias culturales y a pesar de lo diferentes que somos, también lo mucho que compartimos y lo mucho que podemos disfrutar juntos, pero antes que cualquier cosa, pues nos vamos a presentar. Yo soy Sara Uribe, estoy en octavo semestre de negocios internacionales en la universidad y pues ya les voy a ceder el micrófono de los demás también para que se presenten y que cuenten también un poquito qué están estudiando y pues por qué están aquí también. Hola, yo soy Matilde, soy de Portugal, aquí estoy estudiando de Economía, tengo desde hace 20 años y por eso estoy muy feliz por acá estar. Hola a todos, soy Antonia, la chica de Suiza, también soy alemana, solo para que ustedes sabenlo. Yo estudio en Suiza Derecho y Economía y estoy en el quinto semestre acá en la universidad de Api. Hola, yo soy la primera Elena de Alemania y yo estudio Economía y Filosofía en Alemania y tengo 20 años. Hola, soy la segunda Elena de Brasil, pero vivo en Suiza también y estoy en mi maestría de Estrategia y aquí en AFIT estoy en mis estudios de negocios internacionales. Hola, soy Davide, el único chico, como pueden ver, de Italia, tengo 25 años y estudio Ingeniería Administrativa en AFIT. Y hola, soy Roxanne, soy francesa y estudio Negocios Internacionales en AFIT y en Francia. Y tengo 21 años. ¿Será el cable? Bueno, entonces, viendo que todos somos tan distintos, culturas tan diferentes, gran parte de lo que nos une también son las interacciones sociales, o sea, cómo nos relacionamos unos con otros, pero empezando por lo más básico y lo más fundamental, el saludo. ¿Cómo nos saludamos? O sea, aquí en Colombia lo más común es que incluso cuando no conoces a alguien, si es amigo de un amigo, si estás en una fiesta, lo primero que llegas y haces es le das un besito en la mejilla. Si eres mujer, si eres hombre, un saludo de mano y muy sencillo, pero es tan sencillo para los demás. Por ejemplo, a ver, Elena. Bueno, pues yo creo que en Alemania estamos más como fríos, por ejemplo, cuando conocemos a una persona que no conocimos antes, solamente damos la mano, no importa si es mujer o si es un hombre. Pero, por ejemplo, en Suiza yo sé que tienen una regla como muy extraña para mí. ¿Quieres explicar? Pues creo que en Suiza es un poco diferente, nosotros tenemos como diferentes formas de saludarse, saludarse, es como la forma como muy formal, como también en Alemania, como por hermano. Pero después, si por ejemplo es una chica que yo conozco, yo la da como tres besitos, pero es importante como de empezar con la neve izquierda. Y también es como muy importante saber el nombre de la otra persona para saludarla. Es un poco raro. Y por eso, por ejemplo, yo tengo que decir, pues para Sara, yo digo como hola Sara, y la da tres besitos, empezando con la lebra izquierda. Y entonces es como muy malo cuando yo no sé el nombre de la otra persona. Es por eso que en Suiza, cuando ustedes viajan a Suiza, como cuidan ustedes que tienen el nombre de la otra persona, como encuentran. Eso es muy importante. Y también en la universidad, ¿sabes? Es como muy fácil. Estamos como con un besito. Es un poco diferente, porque venimos como de esas tres formas. Vamos a tratar con este, sin tomar el ruido. Bueno, pues es confuso, porque muchas veces uno no sabe el nombre de la otra persona y toda la cosa. Pero, o sea, uno aquí muchas veces ni siquiera necesita saber el nombre de la persona. Y uno puede pasar una tarde entera sin tener ni idea de cómo se llama la otra persona. Exacto. Uno muchas veces ni siquiera la pregunta. Portugal. Más o menos igual o completamente distinto. Entonces, que es exactamente lo mismo. Que yo no conozco el nombre de ninguén. Te dices, hola cariño, querido, ¿cómo va? Y más nada. No tienes que saber, no tienes que conocer. Y lo que extraño para usted es como que cuando yo conozco los padres de mis amigos o amigos de mi madre, yo digo, hola tía y hola tío. Pero no soy familia. Apenas lo decimos, hola tío y hola tía. Aquí, para ustedes, es muy, 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 muy raro, ¿no? Pues sí, bastante extraño. Ustedes, algún comentario. ¿Qué les ha pasado aquí extraño? O sea, cuando llegaron de primera vez, nosotros saludándolos con una confianza increíble. Todo el mundo haciendo de abrazo y beso. Y, hola, mano. Bueno, para mí, yo me sentí en casa. Fue muy, muy sencillo porque en Brasil en realidad es exactamente lo mismo. Entonces, no fue una cosa tan extraña para mí. No sé, para los otros. Pues en Italia depende de la persona que tú vas a encontrar. Entonces, por ejemplo, yo vi aquí que los estudiantes, cuando hablan con los profesores, como, chao, profe, hola, profe, ¿cómo estás? Y en Italia el profesor es como una persona, no sé, tenemos más como buenas tardes, profesor, o algo así. No decimos hola, ¿cómo estás, profesor? Y también en Italia hay diferentes saludos porque aquí en Colombia es solo un beso, ¿cierto? Y en Italia son dos o tres, dependiendo de cuánto la persona es amiga tuya o algo así. Entonces, dependiendo de cuánto tú conoces la persona, vas a dar dos o tres besos. Y para mí, cuando llego acá, fue muy extraño porque en Francia nunca hacemos un abrazo para decir hola. Solamente dos besitos y en mi región, en Francia, es tres besitos, pero nunca un abrazo. Y un besito es como en Bélgica y fue muy, muy, muy extraño para mí. Y para los profesores es como en Italia, hay un poco más de distancia y no podemos ser muy cerca. Bueno, ahora, por ejemplo, hablando de eso con los profesores de distancia, respeto un poquito, con el tiempo también es muy curioso porque yo ya tengo amigos, amigos extranjeros que ya me preguntan, listo, entonces, nos vemos a tal hora, pero a tal hora en punto o a la hora colombiana. Entonces, ya saben que la hora colombiana es 20 minutos más tarde de la hora que quedamos en vernos. Entonces, por ejemplo, el mito suizo, 20 minutos antes de la hora acordada. ¿Real o mito? Pues, por ejemplo, pues como mis abuelos llegan como una milla hora antes. Así es, tal vez es un poco incómodo, sabes, estás como preparando algo y después, claro, está la gente en tu casa. Pero, en realidad, nosotros estamos como muy puntual, creo que para nosotros es muy importante. Entonces, por ejemplo, como acá trabajar con colombianos en grupo para la universidad puede ser muy como difícil para nosotros porque nosotros como llegamos al punto y después como dos suizos alemanes llegan como al primero, después los italianos puede ser un poco más tarde y pues los colombianos una milla hora después. Pues, sí, y nosotros como estábamos como esperando y todo. Y creo que es interesante como también de ver, por ejemplo, los horarios. Entonces, yo no sé cómo es en Colombia, pero, por ejemplo, yo tengo como un horario un poco lleno. Sí, pues, no sé, pues este es mi horario, pues es una foto como de mi computador. Yo no sé, esa es para mí solamente para organizarme, no es que yo hago todas estas cosas como verdad en verdad, como en este punto, pero es más para mí muy importante como de saber, porque listo, en una media hora yo voy a hacer esto, después tengo como una hora y media, yo voy a hacer esto y después como yo voy a coordinar. ¿Cómo es en Portugal? Porque yo y esto es como nada. Primero, si no me gusta, no me gusta decir de la hora de la Colombia, la hora de Portugal es como que 30 veces peor. Primero, que si lo digo, que voy a llegar a las 4, yo voy a llegar a las 4 y 45, ¿cierto? Yo voy a llegar atrasada a todo, 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 lo primero. Pero yo no sé por qué, no lo sé controlar el tiempo. Y el calendario es como que muy básico, la única cosa que yo tengo es como que aquí es siempre fixo, con las clases, los gimnasios, poco más. Y lo cambio mismo así, si no lo puedo, pues, que viene, no lo da. Que es muy diferente, que en su lista nos está diciendo que si tienes un compromiso para la próxima semana, tú vas a la compromiso, no lo necesitas de confirmar. Sí, pues, a veces hay que mejorar. Nunca, yo nunca he escrito un, nada, un almuerzo, un desayuno, nada. O mi, la luz, lo di ayer, para mí confirmar todo, para mí decir, sí, nos vamos a desayunar mañana, o yo no sé. Yo no voy a aparecer y yo no voy a gastar, ¿cierto? Sí, aquí es básicamente lo mismo, pero por ejemplo, Francia, ¿tú confirmas o no confirmas los almuerzos con las amigas? Nunca soy como la Suiza, pero soy un poco más organizada que Portugal. Pienso que somos en la media, pero una cosa como eso es increíble para mí. Todo organizado es increíble. En Italia también, la cultura es un poco más cerca de la cultura colombiana. Y yo tengo un ejemplo, cuando una persona toma un tren en Italia, el tren no se considera retrasado si estás menos que 10 minutos. Entonces, si el tren llega retrasado de 9 minutos, está en horario, en Italia. Entonces, esto explica también para nosotros cuánto el tiempo es un poquito menos importante. Sí, en Francia el treno es todo el tiempo en detardo. Sí, sí, porque la compañía que hace los trenes es todo el tiempo en retardo y todo el tiempo las personas de esta compañía no son acá porque es Francia. Bueno, yo soy la brasileña que vive en Suiza y puedo decir que cuando llegué en Suiza me recuerdo muy bien que la primera vez que estaba esperando el tren llegó como dos minutos atrasados y ya había la voz diciendo, qué pena, lo sentimos muchísimos, espero que no nos casen muchos daños hoy y que está dos minutos atrasados y para mí fue muy chistoso porque en Brasil no tenemos horarios. Es como, vas al terminal y aguardas hasta que el tren llegue. Entonces, creo que es un poquito más colombiano también. Yo creo que la cosa con el horario de Suiza se parece mucho a mi horario en Alemania y yo creo que es como tan llena porque nosotros buscamos mucho planear y tener como una idea de nuestra semana y del próximo día y de nuestras citas que tenemos. Y, por ejemplo, aquí en Colombia no es así. Por ejemplo, cuando tengo un trabajo en grupo y tengo que hacerlo hasta la próxima semana, yo quiero hacerlo como un poquito más antes, como cinco días antes. Yo pregunto a la gente como que quieren hacer algo conmigo, que queremos encontrarnos, hacerlo y ellos dicen, no, tenemos mucho tiempo y lo hacemos como la próxima semana y un día antes es como, tenemos que hacerlo. Y lo hacen como toda la noche y no tienen un plan ni nada. Por eso es como, es muy diferente, pero también funciona. Entonces, soy como... Sí, como, pero funciona. Pero bueno, es bastante particular, pero listo, pasemos a otro tema. No nos quedemos solamente en ese tipo de cosas, pero por ejemplo, la comida. O sea, para mí la comida de acá es lo más rico del mundo, pero no falta. O sea, por sus caras ya se nota que extrañan la comida de la casa, por ejemplo. O sea, los quesos suizos o, por ejemplo, el pasel de natas de Portugal. Sí, que te hace muchísima falta. O sea, ¿qué es lo que más extrañan de la comida de sus casas, de sus países? Pero también, ¿qué es lo que más les ha gustado de aquí? ¿Qué los ha sorprendido? ¿Qué sabor les ha dicho como, o sea, esto nunca lo he encontrado en mi vida, esto es lo más mágico que he comido en mi vida? Oblés. Oblés, que es como, que más me gustan acá. Es que rico, ¿no? Yo voy a tener aquí en Portugal, ¿cierto? En Portugal nos tenemos un, con aquí un dulce, que es lo pastel de nata. ¿Qué te puedo decir? Sí, más para la final. Esto es lo pastel de nata. Aquí no lo tenéis natas, primero. No tenéis nada de natas, es como huevos. Pero sí, es como más me gusta, porque si se come siempre con lo café, y aquí lo café también es muy bueno. Entonces, el café de acá con la pastel de nata, huy. Pero no, no lo tenéis. Entonces, ¿quién me queda recuperar las doblegas? Pues, para mí, en Suiza, nosotros, es un poco una cosa del desayuno, porque nosotros en Suiza tenemos el desayuno muy típico. No, es alemán. Por favor. Es de aquí. Sí, pues, es de Piedra Chavinsley. Es un, como es avena, que se da en la... en leche, la noche anterior. Después se come con nueces, con semillas, frutas. Es súper rico. Pues, esa me extraña, porque a mí me encanta mucho, como esta forma de desayuno. Pero al mismo tiempo, a mí me encantan las arrepas, con quesita en la mañana, con chocolate de Antioquia. Y la chocolate de Chocolatera, ¿sabes? Es una cosa increíble. Y yo quiero, como, importar a esa chocolate, porque nosotros, pues, nosotros en Suiza tenemos la chocolate la mejor, pues, pero no tenemos la chocolate como sin azúcar, para como estas bebidas. Entonces, es como súper rico de cómo tomar esa chocolate, la chocolatera sin azúcar, solamente con canela, no con panela, a mí no me gusta, perdón. Pues, pero, es eso. Pues, para mí, la comida colombiana es un poquito difícil, porque yo soy vegana. Significa que yo no como carne, ni pollo, ni leche, ni queso, ni nada de eso. Pero, aquí en Colombia, la gente no sabe, como, qué significa vegano. Entonces, cuando estoy en un restaurante, y yo digo, como, ¿tienen algo vegano? Y dicen, sí, sí, claro, podemos hacer un plato con arroz y huevo y ya. Y yo estoy como, no, eso no funciona. Entonces, me preguntan, ¿con qué quieres comer? ¿Arroz? Sí, entonces, los restaurantes aquí no funcionan muy bien para mí, pero, en los mercados hay muchísimas frutas y verduras que me encantan y, como el aguacate es riquísimo y, pues, puedo morir por eso. Pero, una cosa que me extraño mucho es el pan de Alemania. A mí me parece muy interesante. Arriba pueden ver una panadería en Colombia y abajo, en Alemania. Y en Colombia, como, tiene mucho pan blanco y, como, con harina blanca y en Alemania, tenemos mucha variedad con muchos panes diferentes y muchas tienen, como, semillas y granos y, sí, tienen mucho más sabor y a eso me extraño mucho. Y, aguacate con pan. Sí, aguacate con este pan es demasiado rico y yo no entiendo por qué los colombianos no preparan pan como... Con aguacate. Como así, porque es rico con el aguacate. Sí, este es un... A la izquierda es un desayuno como muy típico en Alemania. Es un pan con queso y a la derecha pueden ver como el arepa con queso de aquí. Y creo que tengo... Ah, sí. Aquí, como en los fines de semana comemos un desayuno muy, muy grande con muchísimas cosas diferentes que pueden ver a la derecha arriba y, pues, el desayuno en Colombia no tiene tanta variedad. Bueno, tengo que decir que la comida en Suiza es muy, muy rica pero en Suiza lo que me hace más falta de Brasil son los frijoles con arroz. Entonces, estoy muy feliz en Colombia porque comemos muchos frijoles con arroz. Pero todavía tiene cosas que me hacen falta. Cuando pienso en Brasil siempre pienso en el pan de queso que significa pan de queso. Cuando llegué vi una panadería colombiana pensé ¡Ah, qué rico! Tiene pan de queso y lo compré. Pero estaba muy, muy triste porque no es nada parecido con el pan de queso brasileño. Pero tengo una solución para eso para todos los brasileños en Colombia. La mejor cosa es pedir un café colombiano que es muy, muy rico creo que un poquito mejor que el brasileño con un pan de bono o algo hábano. Es casi, casi tan bueno cuanto el pan de queso brasileño. Pues yo, yo que soy italiano claramente me falta mucho la pasta, la lasaña que me hace mi mamá la pizza en los restaurantes italianos. Pues aquí la pizza es muy buena pero en la italiana es diferente. Y más, pero me hace mucha, mucha falta el típico espresso italiano que pueden ver en esta diapositiva arriba y ahora voy a explicar cómo se toma el espresso en Italia porque como los lugares serios decimos serios cuando tú tomas vas a ordenar un café te dan también un vasito de agua como pueden ver en esta diapositiva. Entonces el agua es para prepararse para preparar la boca a tomar el café. Entonces el agua se toma antes después se toma el café y si el café no era bueno se toma con un poquito de agua para como limpiar la boca de un sabor malo del café. Entonces tomar la agua después del café es un mensaje negativo al barista que ha hecho el café. Entonces es como ofender la persona que hizo el café. Entonces en Italia mucha gente no sabe esto y toma el agua después el barista está como súper ofendido o algo así porque no sabe que el agua es para arreglar para prepararse a tomar el café al sabor del café. Si tú tomas agua después no tiene más el sabor del café entonces no te gusta el café. En Italia hay diferentes variantes de espresso. Tenemos el ristretto que es un poquito más pequeño del espresso se llama ristretto el lungo que hay más agua el doppio el doble de cafeína y el maquillado freddo y el maquillado caldo es con un poquito de leche caliente o fría. Es importante tener en cuenta que el típico italiano toma el cafecito en 30 segundos entonces es como un shot y ya. No es que nosotros estamos tres horas a hablar con el café como hacen en Colombia porque el café es muy cortico entonces ya termina con un shot. Y también me hace falta el típico desagio italiano que es un poco similar creo al de Francia en el de croissant que se llama cornetto más el café o el cappuccino que es café con leche. Y para mí que soy francesa me extraño mucho 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 el pan conoces la baguette y el queso porque aquí pienso que el queso es sin gusto disculpen sin gusto y también la buena charcutería y el bueno ramón porque aquí en los supermercados es demasiado industrial y el gusto no es bueno y me extraño también el espresso porque en Francia es una institución de tomar un café con amigos y aquí el café es demasiado bueno pero no pienso que saben cómo hacer el espresso el verdadero espresso y en Francia solamente bebemos espresso sin azúcar o leche y me extraño mucho mucho esto y ahora vamos al tema más interesante de todos en mi opinión que es el amor las relaciones o sea cómo se conquista una mujer en todos los países es muy distinto porque incluso hay países en los que la mujer es la que conquista aquí eso sería impensable no impensable pero todos tenemos tradiciones muy diferentes o sea aquí tenemos Francia París la ciudad del amor tenemos Italia que en mi opinión es el país más romántico del mundo pero también tenemos Suiza y Alemania que qué opiniones nos merece a ver hay alguno que ha entabado alguna relación amorosa aquí alguien quiere contar su experiencia o empezamos por cada país ya te tocó la lotería por ser el último vas a decir los italianos entonces son famosos para ser muy románticos y para mí para mí pues la exclusividad de la de la mujer de la pareja es muy muy importante entonces yo escuché escuché que aquí en Colombia pues si tú no preguntas a la chica si quieres ser novios ella puede hacer lo que quiere con otra ente para mí es imposible pues yo soy muy estaría muy ofendido si una chica con quien estoy saliendo pues sale también con otra ente con otro chico con otra ente entonces yo después quería también preguntar a los demás que piensan de esto y por qué pues si yo salgo con una chica de una semana claramente de pronto no es una relación seria y la chica puede hacer lo que quiere pero si después de los tres meses todos los días salimos juntos los dos es obvio que es una relación entonces yo de pronto no pregunto porque yo no sé que tengo que preguntar pero claramente pues entonces vamos a ver los demás y después también que piensan los de los listos para mí es como David es muy importante la estudiabilidad la estudiabilidad de una pareja pero en Francia somos conocidos porque hay 55% de los hombres que tienen una relación en el mismo tiempo con dos mujeres pero pienso que es horrible pero los franceses son quieren jugar jugar al juego de la seducción y pienso que es porque todo el mundo pienso piensan que somos demasiado románticos porque queremos jugar y no no conocemos por ejemplo el concentro de citas de dates en los Estados Unidos para nosotros es demasiado extraño debemos jugar con la persona y tocar un poco y sonreír y todas estas cosas pero tengo que decir que París es muy romántico y muy es magnífico pero no es como todas las personas piensan es sucio las personas no son bonitas no son simpáticos y hay demasiados turistas en este punto es increíble porque no hay ninguna personas y normalmente hay cientos personas o más y es el mismo en la iglesia Notre Dame de París o Sacré que hay demasiados turistas y no no podemos ser muy románticos en estos lugares porque los turistas y tengo un consejo si quieren ir a París tienen que ir a La Marée es un barrio que es un poco menos turista con turistas y es demasiado bueno y París es magnífico bueno creo que yo tengo un poco más la versión latina para mí no es lo suficiente simplemente esperar lo que pasa y no hablar creo que es muy importante que el título es muy importante que sea claro que estamos haciendo porque si no no significa nada los brasileros también son muy abiertos les gusta mucho bailar les gusta mucho salir con otras personas entonces el título es todo porque si no no significa nada pueden salir con 10 mujeres al mismo tiempo las mujeres con 10 hombres al mismo tiempo sin significado ninguno creo que para los europeos es distinto pero sonar viene como la pregunta como se hace después de un medio año algo así pues sales con una chica un medio año y después como un otro chico también y como no sé como se funciona pues desde el lado colombiano tú no sales con un hombre medio año así de sencillo o sea si después de 6 meses de estar saliendo el hombre no te ha pedido que sean novias chau o sea ahí estás perdiendo el tiempo entonces a buscar otro porque ese ya no pidió nada personalmente aquí en Colombia yo no sé Brasil quería decir lo mismo creo que el lado latino es muy similar bueno claro que puede ser que salimos con una otra persona sin que sea algo muy serio por más o menos mucho tiempo pero medio año sería demasiado eso no se pasa sin título sin que nada más serio se resuelva así y también es muy creo que al menos en Brasil pasamos mucho tiempo con la familia con los amigos entonces sería muy raro tener un chico que está saliendo conmigo sin que sea nada más serio que conozca mi familia y todo eso nunca se pasaría sí en alemania también tenemos la pregunta quieres estar novios o algo así pero a mí parece un poco extraño porque yo pues yo pienso que preguntar a la otra persona si estamos novios significa como que no siento que pasa entre los dos es como si claro estamos novios lo piensas también un poquito raro entonces yo me gustaría más no preguntarlo y como más sentir lo que pasa pues portugal como es es el mismo o qué o como es la familia o todo así primero yo soy la latina de Europa entonces que la palabra es muy importante y todas las niñas que hable momento es que la niña le pregunta si este en el momento pero que no esperamos dos meses saliendo con los niños y otra cosa que yo tenga que decir es que en Portugal nosotros somos 97% de católicos entonces que todo sirve a voltadizo y todo inclusive todas las relaciones sexuales etc que para los padres nunca nosotras que vivamos como virgen hasta el matrimonio hasta el fin si solo padre te pregunta nunca mi no nunca ha visto mi habitación nunca y te vas a la sala está todo abierto toda mi familia en casa y está buena así y con mucha suerte estoy en casa con mucha suerte pero pero yo escuché que tú tienes como cuatro hermanas no es un poco difícil como de estar sola en la casa cuatro semanas la empleada que pasa todo el día mi madre tenga que con todas las certezas yo no voy a estar sola en casa nunca voy a estar sola para qué y con el hábito me voy a pasar vacaciones con mi no tiene cuartos separados o no qué qué esto no 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 verdad que mi madre es capaz de llorar si han visto algo como que serio Colombia pues básicamente lo mismo o sea los papás se encargan de que la casa no estés sola o sea encontrar la casa sola es un milagro y la finca siempre para la finca piezas separadas o sea el novio duerme con los primos con los hermanos con los tíos con el que sea menos con uno o sea eso sí es impensable ni un millón de años pero para nosotros el título sí es fundamental porque si no uno cómo va a presentarlo en la casa exacto la vida aquí nuestra también es muy familiar y muy de amigos entonces es muy incómodo uno llegar cada ocho días con el él es fan pues sin título sin nada es muy incómodo pero ya también en la familia o sea es que por ejemplo yo no sé en alemania cómo hacer pero es que yo si no es mi novio yo es que a mi casa no lo llevo o sea yo no soy capaz de llevar a cualquiera a mi casa por ahí después a los ocho días no vuelve a aparecer y yo que les diga a mis papás ay sí no cualquiera yo no quiero como generalizar pero yo creo que en alemania es muy normal llevar chicos a la casa que no es tan como tu novio yo lo hice antes y el chico estaba desayunando con mi familia como normalmente y solamente estaba una vez entonces creo que tenemos como más estamos más simple con esta relación sí pues pero en ese momento yo entiendo porque yo pues al inicio yo viví con una familia colombiana y como pues para mí es normal como de llevar chicos pues amigos a mi casa y cocinamos juntos y pues no hay nada y después acá como en Colombia yo fui con la familia y yo traía un chico como de la universidad pero sabes solamente un amigo pues y después un otro día mis padres colombianos me preguntaron ah este es tu novio y yo como ay no que pasa no es tu novio es solo el amigo de la U y pues como verdad como este se repetí como todo el tiempo ah pero este chico este fue tu novio y yo como no es como un amigo pues como es en Italia pues en Italia no tenemos pues los papás no tienen muchos problemas si yo llevo llevo una chica y le presento una chica si exacto soy hombre soy hombre entonces pero yo quería yo quería la verdad hacer una pregunta puede ser que el chico de pronto tiene tiene pena a preguntar a la chica quien está ser mi novia o algo entonces él está esperando porque de pronto tiene pena o algo y porque piensa que es obvio que son novios porque están saliendo juntos y tengo también una otra pregunta para Portugal por Portugal pues cuando tus papás viajan o algo que la casa está vacía no no lo vamos a decir a mi madre o que claro que toda la gente lo dice o lo hace pero mi madre nunca podía saber nunca mi padre tiene cámara en casa y esto es completamente verdad cámaras entonces si alguien está en la casa y él va a ver y yo me voy a llamar hola que estás haciendo ahí yo estoy viendo de verdad completamente verdad yo lo he descubierto de la peor manera pero es completamente verdad y que ¿cuál es la otra pregunta? el chico tiene pena la de chino ah ok los chicos nunca van a asumir nunca nunca pueden asumir con que ¿por qué te van a asumir que somos nuevos? yo nunca te adito yo gusto de ti pero yo voy a dar los peces lo mes siguiente ok es muy giro para salir para mí pagar los desayunos los almuerzos perfecto pero después dices ah no 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 de verdad exacto es un problema con la cultura latina y es que si no está el título donde uno llegue a presentarlo como novio ya el hombre se timbra y es perdona hasta que se creyó yo cuando le dije eso o sea se están las nubes y si uno entonces lo presenta como amigo o problema ah solamente somos amigos o sea por eso el título es importante porque donde uno lo presente con el título equivocado ese es o problema y por ejemplo uno a la casa si puede llevar amigos pero pues a uno le toca en la casa clarificar 40 veces y dice muchacho que es el amigo y mi papá empieza está saliendo como muy es un amigo un amigo porque bendito donde uno no aclare es que a uno se lo meten hasta por los ojos entonces uno a la casa los papás uno tiene que saber a quien lleva y muy clarito con los papás que es por eso también el título es importante porque donde uno empieza a salir como en rollo romántico con alguien y los papás empiezan a preguntar pero yo los que como muy junticos no te vuelves supremamente incomod y eso sí o sea juntos solos nunca o sea y es que ese es tamaño o sea a mi me han llegado a echar de mi casa yo estando en mi casa con mi novio y mis papás van a salir y él bueno en la puerta parados vamos a salir vamos a salir a ver si lo van sacando a uno también por lo menos en la cultura latina es muy complejo eso a mi parece muy extraño que en la casa y con los padres están como tan está tan difícil con los chicos porque cuando están bailando en un club es otra cosa es como dos mundos diferentes con los padres nunca hablan sobre nada nada y en el club bailan como tienen sexo bailando y es como es como raro ¿no? ¿qué piensan ustedes? bueno creo que si un día vas para Brasil vas a pensar lo mismo que cuando los brasileros bailan también es muy sensual muy sensual pero obviamente no significa nada necesariamente no es que van a tener sexo con todas las personas que bailan esto seguramente no es el caso creo que es el mismo en Colombia pero yo sé que como viven en Suiza que es muy 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 distinto y muy extraño en Suiza cuando salimos para bailar si un chico quiere bailar contigo es porque está interesado ¿no Antonia? pues la pregunta es más si tú ¿cómo puedes encontrar un chico suizo que puede bailar? esa es la pregunta pero pues si hay calílaga y puede bailar pero en general los chicos suizos no pueden bailar súper buenos pero es eso porque la gente pues no puede bailar y como el costumbre de bailar no es como que así 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 me encanta ¿sabes? pero como normalmente cuando un chico suizo bailar contigo es como muy ¿sabes? tú sabes que este chico quiere como no sé tener sexo contigo pues como depende del baile pero como no no pero pero eso es como una cosa pues acá sí es interesante pues este chico es interesante es como a cada vez es diferente puedes bailar puedes como enviar todo y no hay como un problema pero para mí como que para mí parece un poco raro con esas cosas con la familia y todo es como que como los padres preguntan todo el tiempo ah es tu novio ah usted está bien todo eso y también la gente como baila pero esa diferencia es muy grande entre como los padres que preguntan mucho que son como que piensan mucho como de las relaciones y al otro lado no quieren saber nada esta para mí es como separado porque pregunta pero no quieren saberlo ¿qué es eso? no sé cómo son las mamás colombianas pero mi mamá quiere saber todo si pregunta muchísimo como yo vivo en Suiza es normal que tengo muchos amigos hombres ella siempre pregunta si tiene una foto en Facebook conmigo y un otro chico ¿quién es? ah otra vez este amigo pero sales mucho con él es solamente un amigo pero tú me dices que él es soltero también ajá entonces es un poco complicado la comunicación intercultural en este caso pero sí mi mamá quiere saber de todo en mi caso yo tengo una relación muy honesta con mi mamá pero yo sé que es muy normal no contar todo dependiendo de la familia como es en Colombia pues aquí yo creo que no hay nadie más chismoso que todas las mamás nuestras o sea todas nuestras mamás siempre quieren saber todo cada detalle de cada salida de cada persona o sea incluso preguntan ¿y tus amigas cómo están? a ver tus amigas qué están haciendo pero a veces es eso es lo mismo que en Portugal o sea tú a tu mamá tampoco le cuentas todo y esa doble fase el padre ¿y eso es por qué? porque justamente los papás no salen a rumbear con uno o sea donde los papás salen a rumbear con uno la historia sería una muy distinta pero yo creo que también juega ahí un papel muy importante como lo que es la iglesia y la familia y es que aquí en realidad está muy influenciada por la iglesia católica y todo ese moralismo y toda la cosa entonces aquí somos medio doble fase entonces aquí tenemos un lado muy mojigato muy santurrón muy todo lo correcto todo lo bien y por el otro lado tenemos la rumba tenemos el escualquiere tenemos el aguardiente que también es muy bueno y tenemos ay no les puse el aguardiente ¿qué te gusta? el ron pero el ron de caldas perrona 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 a ustedes como que la escuadrón les gusta pues el aguardiente a veces está bien como para como el aguardiente es el fundamental para cualquier rumba paisa verdad es verdad y como después del quinto aguardiente es mejor ¿sabes? se mejora mucho también depende de qué aguardiente porque yo tomé diferentes aguardientes fui en tomé el aguardiente del quindío y es súper maluca pues maluca súper ya el aguardiente no es que es súper buena imagínate esta que no me gusta entonces sí también el ron pero también pues me faltan también los licores de Europa como Jägermeister o algo así pues el aguardiente es buena pero sí después de unos shots sí pero al principio no y aguardiente es increíble porque tiene el mismo gusto que un alcohol del sur de la Francia donde soy y es el mismo 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 gusto y me gusta el aguardiente y me gusta el aguardiente ¿cómo se llama el pastis? se llama el pastis ricard ricard pastis yo no sé yo no sé cómo llegamos a bebidas alcohóricas porque yo a mí no me gusta pero tenemos aguardiente en Portugal pero no voy a salir es mal aguardiente es como que la bebida de nuestros abuelos que es muy fuerte y muy 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 mala que no me gusta nada pero yo no voy a hablar de bebidas porque a mí no me gusta pero bueno ¿alguno tiene una pregunta? porque la idea de esto también es que conversemos nosotros aquí estamos conversando muy rico pero no sé si alguien yo quería quería escuchar un chico colombiano sobre los temas de preguntar si eso es no o qué bueno pues ¿qué opina el chico? porque con las chicas es fácil hablar pero el chico de pronto tiene pena o algo así ¿no? ¿alguno colombiano? yo sí tengo el amigo colombiano Santiago venga queremos tu opinión tu opinión sobre las relaciones aquí ¿cómo funciona? bueno ¿cómo están todos? es súper circunstancial el hecho de cómo odio una relación o sea me reí mucho porque todo lo que ustedes dijeron me ha pasado alguna vez yo he salido a rumbear con las mamás y algunas amigas y mis amigas y ha sido muy raro pero también yo sí he dormido en una finca con mi novia pues no es que con la familia de ella no es raro o sea fue de pasar pero pero lo que tiene pues tiene mucha validez porque también hay muchas partes y muchas familias en las que claramente no pasa digamos es algo muy regional en la costa de Colombia las familias no se preocupan por sus hijos con quien sale acá de la costa para abajo pues importa un poquito más si sales o no con una chica y con quien sales y quién es ella y por qué ella en la costa no importa entre más personas salgas es mejor entre más trayectoria tenga más experiencia tiene si va a gustar más y lo preguntas ¿cierto? no no necesariamente o sea digamos en la costa ellos lo intuyen o sea ellos digamos pasa mucho como es en Puerto Rico y en toda Centroamérica ellos no son novios son pareja o sea si están saliendo ya son parejas ya es suficiente allá en Centroamérica hay que preguntar no en la costa no preguntan ¿tienes lo iba? ¿tienes lo iba? no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero sí hay que preguntar acá en Antioquia hay que preguntar aquí en Medina hay que preguntar si están saliendo ¿y cuál es lo que puede preguntar? pues las chicas las chicas acá que piensan como las chicas colombianas como paisas 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 ponen a la mano ¿tienen que preguntar? ¿los chicos tienen que preguntar o no? Santi es importante que pregunte a mí lo primero que me viene por la cabeza es que saliste con una paisa te dio tres vueltas a ver es complicado porque es de lado y lado ¿sí o no? porque uno pregunta cuando uno es el que está seguro uno no puede pensar por la otra persona ¿sí o qué? entonces uno a veces deja el espacio también compare la oportunidad a ella a ver su actitud también ¿cierto? entonces ahí hay un margen de manejo ¿cierto? yo creo que llega un punto donde ya muy naturalmente es como que uno hace la pregunta cuando sabe que la Ana dice que sí es algo así o sea una pregunta cuando sabe que la Ana dice que sí o lo sospecha sí es algo así hay un margen ¿cierto? no hay un no hay un asunto tan como vamos a no hay un margen pueden ser dos meses no sé depende de la de con quien esté saliendo eso se siente y uno pregunta para que le digan que sí pues sí es como pues igual yo puedo hablar por mí no más ¿cierto amor? pero en este en este margen pues puede ser también la chica que que pregunta si tú ves que el novio que el chico no te pregunta lo bonito lo bonito es que sí eso sí es cultural de nosotros es que el hombre es el que debe preguntar pero cuando una mujer lo pregunta es muy sexy sí a lo bien cuando una mujer cuando una mujer le dice a uno y ella toma la avanzada a mí personalmente siempre me pareció muy sexy pues también entonces también es bacana pero uno solo puede controlar lo que uno hace he dicho como tres veces eso pero uno solo puede controlar lo que uno hace si uno es el que quiere también yo creo que del paso que ya no es pero ¿pero cómo preguntan las mujeres qué venimos siendo? ya cuando uno se cansa cuando uno se cansa cuando uno se cansa ¿qué pregunta? pero eso es de cada sí cada mujer tiene su yo creo que yo creo que lo que están diciendo es para que uno pregunte porque uno ya sabe para que uno sepa que le van a decir que sí que era lo que estaba diciendo ahorita como que le tiran ese montón de información o sea tiran ese montón de información para que uno pregunte porque lo socialmente ha aceptado y uno pregunta como no está muy seguro entonces esa información que le tiran a uno es eso pero pero bueno ¿hay alguna otra pregunta? ¿alguien tiene alguna curiosidad? aquí hay muchos países muchas culturas lo que quieran se pueda preguntar desde muchos puntos de vista distintos ¿alguien? ¿nadie? yo me quedé con lo de los horarios a ver ¿qué hay en los horarios? ¿qué hay en ese horario? para devolver el horario porque lo que no porque yo estoy pensando es que en el horario tuyo no hay un café a las 2 de la tarde con un compañero pero creo que en el tuyo tal vez sí esté esa información sí, sí, sí pues hay muchas cosas adentro pues podemos ver como los diferentes colores ¿no? pues de verdad es importante digo no organizarse los colores verdes estos son mis cursos de la universidad pues como los cursos importantes azul como son mis como todos los datos fechas importantes como de vida privada esta puede ser por ejemplo es sábado yo enseño de la vela entonces yo tengo ese mi horario pues acá como el miércoles es como un cumpleaños de una amiga algo así pues acá pues este jueves fue mi cumpleaños entonces pues sí pues sí son mis cosas son mis cosas y también yo tengo como espacios como muy pequeñitos para yo no sé para una comida o algo así o solamente como 15 minutos 15 minutos 15 minutos o algo así o pues como que yo tengo por ejemplo acá este es chistoso este es el domingo y acá yo tengo planear es muy pues verdad como de verdad es un sitio en el calendario planear como el tiempo de estudiar pues porque nosotros es un poco diferente que la universidad acá nosotros tenemos finales que valen como 100% entonces tienes un poco de tiempo de estudiar y yo tengo que planear como yo voy a estudiar es por eso yo tengo como un algo acá para planearlo como 3 4 semanas antes sí pues hay muchas cosas diferentes en mi calendario si aparece alguien una sorpresa que no tiene ¿dónde lo metes? pues ahora son las tardes ¿dónde le haces espacio? ah pues se puede cambiar un poquito pero por ejemplo por ejemplo con mi hermana por ejemplo cuando nosotros hablamos y decimos ah ok tenemos que hacer una comida o algo así y como vemos el horario y vemos que pues como ¿qué te parece en dos meses? algo así y es por eso entonces hacemos como un sitio en el calendario para dos meses y vamos a ver si esto funciona todo el mundo es como tú todo el mundo es como tú en Twitter 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 puedo confirmarlo creo que la mayoría es así tengo una historia un poco chistosa cuando llegué en Suiza tenía una amiga en Suiza si hablamos estábamos tomando café y le dije nos vemos el fin de semana y chao tenía algo para hacer el viernes me llamó y dije pero ¿cuándo nos vemos el fin de semana? porque me dije es que vamos nos ver pero no tenemos cita yo estaba muy confusa como bueno no sé si tenemos tiempo pero para ella era muy importante marcar la cita y como yo dije que quiero encontrarla el fin de semana ya era algo fixo para ella y creo que para los latinos y las latinas es como nos vemos el fin de semana puede ser cualquier fin de semana y los próximos diez años pero este para mí como yo nunca sé como acá en Colombia yo nunca sé cuando la gente me viene como ok listo nos vemos como vamos a ir a comer o algo así yo pienso ah sí vamos a comer y como después es como ah no vamos a comer pues yo pensaba que vamos a comer es como muy raro pues algunas veces yo no sé como qué hago y después yo escribí como otra vez yo hablé con un chico como colombiano que me dijo como ah pues pero tienes que me escribir como en la noche que vamos a hacer algo este día pues es súper rápido acá una pregunta la verdad hay una palabra aquí yo sé que el día especial y te causa muchas confusiones ahorita yo tengo que estar pensando memoria de dos días ah les vemos ahorita la primera vez no he pensado que eras hoy como que hoy me ven de aquí a uno un poco ok bueno al final ya he percebido que eso como que lo ha expresado si nos vemos ahorita también si nos vemos ahorita sí bueno es como que como cuantos humanos tuviste vayas en los taleres sí sí ya voy es lo mismo es exactamente lo mismo ya voy ya voy pues para mí yo tengo que decir pues afortunadamente como estamos jóvenes entonces podemos como aprender como súper rápido entonces acá cuando la gente dice ahorita yo sé como que no piensa de esto no es si lo mismo como tú al principio la palabra ahorita como para mí estaba muy extraño extraña porque no entendí nada yo pensé ahorita significa como como ya ya en diez minutos algo así pero no no significa nada de verdad puede ser cualquier cosa que quieras sí creo que en Brasil tenemos palabras muy similares también decimos una hora como nunca o ya ya también es como nunca también creo que ahorita es un poquito así también como algún día o nunca también para mí ahorita cuando la escucho la primera vez pues puede ser como un minuto una hora un día un fin de semana pues nunca tú sabes cuándo será ahorita y para para agregar algo al discurso de antes sobre los planes yo puesto que estoy de intercambio cuando quiero como hacer un viaje o algo pregunto a algunos colombianos pues quiere venir a Guatapé así que estoy planeando este viaje sí sí claro súper bueno vamos entonces una semana después yo digo bueno entonces somos nosotros diez personas no pero cómo cuándo qué cuándo dos días hace dos días te pregunté ay no pero una semana hace una semana yo ya me olvidé en Italia que ya Italia es muy diferente de Suiza claramente pero en Italia cuando uno te dice sí para planear un viaje o algo pues después es sí los colombianos dicen sí un día no sí no sí entonces tú lo sabes hasta el día antes si este chico o chica viene un poco ¿cuál suerte te ha? la misma de ahorita la misma de ahorita y es lo mismo para mí la primera vez que una persona me dice ahorita pensó que es diez minutos o una hora y ahora sé que es nunca ahorita es sí, sí ahorita no significa nunca y para mí es un poco difícil porque yo quería saber la hora cuando vamos a ver una persona y cuándo es ahorita ahorita y no sé cuándo y no sé siempre no sé cuándo voy a ver un amigo colombiano es imposible es importante porque la ahorita también funciona para el pasado pero bueno entonces estos fueron algunos de nuestros estereotipos tanto colombianos como también europeos espero que hayamos clarificado cuáles son reales pero hay otra pregunta una un poquito de noche vamos a enterar después como espero que cuando existen nos quisieran que los países para la universidad y si me lo permiten a un que primero la primera cosa que mi madre me ha dicho eres me decís yo he visto un arco dos semanas no nunca y piensas no lo vas no quiero saber que es te vas a drogar y te vas a beber y te vas y que no es nada así nada yo he llegado aquí y ahora estaba planeando un viaje a Nicaragua y mi madre me ha dicho pero es peligoso sí peligoso segundo los sites es la Colombia que es el país más peligoso del mundo entonces no ok yo estoy acá muchas veces no las personas especialmente en Portugal no estamos como que muy 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 parecidos en todo la manera de saludar la manera de hablar las relaciones todo entonces quiero quedarme acá y que como que conozco a los bien y visiten casa me gusta todo mucho 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 sí pues para mí como fue un poco hoy mismo como mi padre como me pregunté pues Medellín ¿qué? y mis amigos me preguntaron ah pues vas a llegar de drogas ay sí sí para los próximos exámenes en la universidad y yo digo como pues no voy a bailar pues para mí fue más como la gente bailar porque yo como conozco mucha gente como que fue acá y como que les gustó muchísimo y también que como la gente es muy amable como yo escuché esto antes de venir y por eso esta fue la razón una gran razón para mí de venir a Colombia de conocer esa cultura muy diferente muy distinta y también creo que pues como se puede ver de los horarios y puede se ver con un poco más con los pisos que son un poco más fríos esa es la cosa que me fascina como lo más es que la gente de acá es muy amable muy como es increíble para mí es esa cosa esa razón porque yo estaba acá con mis padres estaba un poco diferente porque yo trabajé en Costa Rica por cinco meses después de terminar el colegio entonces mis padres ya saben como es como cuando estoy en un país un poco más peligroso entonces yo fui a Colombia y ellos dijeron como sí claro están bien puedes ir y nada más pero lo que a mí parece muy chévere en Colombia son también la gente que está como tan amable y tan abierta y siempre tienen una sonrisa y quieren bailar y tienen como mucha pasión para la vida y disfrutan todo como muchísimo en Alemania tenemos sí claro estamos como muy organizados tenemos un plan y una estrategia para todo pero a veces olvidamos disfrutar la vida también eso creo que puede ver como muy bien en el horario que es como muy lleno de todo y aquí como tengo mucho más tiempo para disfrutar como la vida cuando yo decidí hacer un intercambio como estudio en Suiza mi universidad también es muy organizada tenía muchas muchas opciones de países para elegir cuando cuando recibí la como el correo diciendo que voy para Medellín estaba muy 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 feliz estaba en la casa de un tío en Brasil y dije como sí voy para Medellín estoy tan feliz y él me mira pero como ay qué pena qué lástima no tenías otras opciones como Estados Unidos o otros países europeos y yo no miro como no 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 es una pena es lo que yo quería quería aprender español quería ir para otro país latino porque nunca estuve fuera de Brasil en la América del Sur pero creo que para brasileros todavía es extraño viajar en América del Sur prefiero ir para Miami para París que es no sé más más cool no sé pero en Suiza ya tengo la misma impresión que Antonia tiene mucha gente está veniendo para Colombia tengo muchos amigos que ya viajaran aquí que me pudieron dar como tips cuentaron cosas muy muy buenas la impresión es muy buena de la gente más joven que ya ha venido para Colombia entonces si si Antonia y yo estudiamos en la misma universidad y tenemos más de 30 personas que están haciendo su intercambio en Medellín ahora en UPB en AFIT entonces se ve que está como muy popular ahora en Brasil todavía sé que la opinión está cambiando pero todavía es un poco más negativa yo expliqué para mi mamá yo la mostré las tajas de muertes en Medellín y compare con São Paulo para que ella vea que no es tan peligroso así en comparación con ciudades brasileñas ahora creo que ella ve que yo estoy muy feliz y que me gusta muchísimo Medellín siempre digo que es como una ciudad brasileña pero segura me parece muy seguro en comparación con Brasil estoy muy feliz y sí me gusta mucho la alegría de vivir de los colombianos yo también quería quería hacer un intercambio en Sudamérica quería aprender el español y entonces elegí Colombia elegí Medellín y al principio no fue tan fácil con mi familia porque por la reputación claramente que Colombia que Medellín tiene en Europa porque por lo que pasó y entonces al principio no fue tan fácil mi mamá especialmente lloró mucho a la reputación lloró mucho porque es mi mamá pero lloró también porque es muy lejos un país que nosotros en Italia no conocemos mucho de hecho no hay muchos italianos que van a Colombia pero yo estoy súper feliz pues la cosa que me gusta más es la gente es muy amable yo voy al supermercado y la a la caja me dicen hola ¿cómo estás? todo bien en Italia te echan la plata cuando al supermercado entonces es muy muy diferente una cultura muy muy diferente y hay también unos slogans de Colombia que es como el riesgo es que te quieres quedar no entonces yo entiendo ahora que estoy aquí no hay mucha gente de Italia que viene a Colombia porque uno no piensa en Colombia pero cuando uno llega y de hecho conoce la gente conoce el país no quiere regresar a Europa pues quiere quedarse un poquito un poquito más y para mí la reacción de mis padres fue muy diferente porque mis padres no viven en Francia viven en un país peligroso en África en Mali y como que tiene malos estereotipos y cuando dice que que voy a ir a Colombia solamente me dicen que fue súper feliz para mí y es lo mismo quería aprender el español y quería ir a América del Sur y elijo Colombia porque tengo amigos que viajaran en Colombia y que fueron en intercambio en Bogotá y me dicen solamente buenas cosas sobre Colombia y cuando busco informaciones sobre América del Sur y Colombia solamente las marinas de los paisares magníficos de Colombia fue fue just perfect I don't know how to say that but soy super 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 feliz aquí porque la gente es muy amable y antes de venir aquí viví cuatro meses en París y fue un poco horrible porque la gente acá en París no es amable es como si cuando tú vas en un bar la persona no te te dice hola solamente ¿qué quieres? eso ok solamente es eso y aquí pienso que la gente es abierta y curiosa para por las otras culturas y pienso que es super de poder hablar con todo el mundo y pienso que Colombia es un país magnífico y no querió volver a Francia pero bueno entonces mil gracias mil gracias por venir mil gracias por escucharnos por participar a todos ustedes de verdad gracias a nosotros nos encanta escucharlos hablar español bueno tengo otra cosa que decir este año en Francia es el año Colombia Francia todos los años hay un país que es guerrero y este año es Colombia y pues hay productos colombianos en los grandes mercados en París y todo y pienso que la gente empezan a ver Colombia como un país bueno magnífico y no como un país que solamente donde solamente hay drogas y donde es peligroso y pienso que es super porque Colombia merita esto bueno perfecto bueno ahora si mil gracias por venir por acompañarnos por hablar español ustedes por dejarnos escucharlos por ver que si es realidad y que es ficción y ojalá vuelvan ojalá los volvamos a tener aquí todos pronto nos encanta que nos visiten nos encanta que se den cuenta del país que somos y a nosotros nos encanta conocerlos también ustedes de primera mano porque cuando uno pasea tampoco es que tenga mucha la oportunidad de conocer las culturas a fondo entonces tenerlos ustedes aquí también es conocer cada país y cada cultura a fondo y gracias por estar aquí y gracias por compartir con nosotros y ojalá hayan disfrutado bueno para cerrar como siempre si no les llegó alguno de los tarritos pues deben estar ahí por las mesas los seguimos rotando si no los ponemos aquí en esta mesa durante un ratito también para cerrar invitarlos a lo que hay el último mes de lo doy porque quiero ya voy el día 31 martes 31 de octubre química o brujería viene Linaiguita que es doctorada en química que es el día del químico en mi nombre de las brujas el día jueves viene Stephanie Montoya que tiene experiencia que tiene experiencia en relaciones social y abogada con conversaciones conmigo misma sobre el poliamor y bueno también invitarlos a lo que sigue en Victoria Regia puede ser musicalizada en vivo la película Axan la brujería a través de los tiempos todos están invitados a quedarse y porque le quiero agradecer así agradecerle a Elena de Brasil Elena de Alemania Antonia de Suiza David de Italia Matilde de Portugal Roxanne de Francia y Sara de Colonia muchas gracias y un aplauso para ustedes aplausos